Todo parecía indicar que Shannon Doherty presentía que su muerte estaba cerca, debido a que hace unos meses inició los procesos para dejar todo en orden. Así, decidió vender y regalar sus pertenencias y no le dejó ninguna carga a su madre Rose Elizabeth, quien recibió el dinero recaudado para que lo disfrute y tenga una mejor calidad de vida, tal como dijo hace poco la actriz. Ahora, que se ha confirmado el fallecimiento de la estrella de la serie Beverly Hills 90210, este 14 de julio, la señora podrá cuidar de sí misma. Fue Leslie Sloan, publicista de quien fuera una de las protagonistas de la serie, la encargada de confirmar, a la revista People, el deceso de la famosa, quien luchó contra el cáncer desde hace varios años. Con gran pesar confirmó el fallecimiento de la actriz Shannon Doherty. El sábado, 13 de julio, perdió su batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad, confirmó Leslie Sloan, publicista de Doherty, en exclusiva a People. La devota hija, hermana, tía y amiga estaba rodeada de sus seres queridos y de su perro, Bowie. La familia pide su privacidad en este momento para que puedan llorar en paz. Shannon Maria Doherty nació en Tennessee, Estados Unidos, el 12 de abril de 1971. Desde temprana edad mostró su interés por la actuación. En 1981, debutó profesionalmente al aparecer en la teleserie Father Murphy. Un año después haría su primer trabajo en cine al prestar su voz al personaje de Teresa en la película The Secret of Nem. Tras tener diversas participaciones en series, recibió su gran oportunidad en 1990, cuando encarnó a Brando Walsh en la exitosa Beverly Hills 90210. En televisión trabajó en programas como The Phoenix, Voyagers, Little House on the Prairie, Charmed y Riverdale, entre otros. En cine, Doherty formó parte de los elencos de las cintas Girls Just Want to Have Fun, Headers, Beseny, Bukowski, Back in the Day, por mencionar solo algunas. Su último filme fue Darkness of Man, que se estrenó en mayo de este 2024. Esta celebridad fue diagnosticada con cáncer de mama por primera vez en 2015. Tras recuperarse, en 2017 dio a conocer que había vuelto, la enfermedad avanzó hasta llegar a los huesos. Definitivamente tengo días en los que digo, ¿por qué yo?, comentó Doherty a Pipo. Y luego digo, bueno, ¿por qué no yo? ¿Quién más? ¿Quién más además de mí merece esto? Ninguno de nosotros lo hace. A Shannon Dorby le sobrevive su madre Rose Elizabeth, dos hermanos y sobrinos. Descanse en paz. Voic attack momento. Tiene指. Buna. Dos hermanos. стало sobrevive su madrear.